Luna fría. ¿Qué significa para tu signo la última luna llena del 2023? Conocida como la luna fría, por ser la primera tras el solsticio de invierno, ocurre bajo el emocional signo de cáncer, por lo que bañará con sus mareas sentimentales a todo el horóscopo. ¿Sientes nostalgia por el año que se va? Es posible que sea por la energía emocional de la poderosa luna llena fría en cáncer. La luna llena que tendrá lugar este martes 26 de diciembre será la última del 2023, teniendo un significado especial para todos los signos del Zodíaco. Aries. Para Aries, la luna llena en cáncer del 26 de diciembre destacará el deseo innato de mayor comodidad y seguridad en el hogar y la familia. A pesar de tu estilo de vida acelerado, esta lunación te anima a reconectar con tus raíces. Tauro. La luna llena de cáncer impulsa a Tauro a concentrarse en la comodidad que se encuentra en su entorno inmediato. Rodeate de personas y lugares familiares. Participa en conversaciones con cuidado, explora conceptos e ideas y disfruta de los medios reconfortantes. Géminis. El 26 de diciembre, la luna llena insta a Géminis a buscar seguridad emocional a través del dinero y los recursos. Apóyate en aspectos tangibles que aporten nostalgia y comodidad. Ten cuidado con las compras impulsivas, ya que las emociones pueden influir en las decisiones financieras. Cáncer. Mientras la luna llena adorna la primera casa de identidad personal de cáncer, la autorreflexión está en orden. Prioriza tu bienestar emocional y tus instintos. Este evento lunar invita a un rápido control y realineación si has descuidado tus necesidades. Leo. Bajo la luna llena de cáncer, Leo se siente obligado a retirarse y tomarse un tiempo lejos del mundo exterior. Abraza tus emociones sin preocuparte por las percepciones externas. Descansa, recupérate y aborda tus necesidades desatendidas. Virgo. La luna llena de cáncer ilumina la undécima casa de amigos y grupos sociales de Virgo. Busca familiaridad y consuelo en tus compañeros, ya que aumenta tu sensibilidad. Rodéate de tu familia, asiste a reuniones sociales y ofrece apoyo a tus amigos. Libra. A medida que la luna llena de cáncer brilla en la décima casa de carrera de Libra, las consideraciones sobre la satisfacción emocional en el trabajo toman protagonismo. Esfuérzate por establecer seguridad y satisfacción en tu vida personal. Scorpio. Durante la luna llena de cáncer, Scorpio busca consuelo en conceptos, creencias o lugares poco convencionales fuera de su rutina. Aventúrate fuera de tu zona de confort y descubre qué nuevas perspectivas te reciben con los brazos abiertos durante este evento lunar. Sagitario. Bajo la luna llena de cáncer, el 26 de diciembre, Sagitario dirige la atención a los recursos, obligaciones y vínculos emocionales compartidos. Equilibra tus responsabilidades sin sacrificar tu bienestar para garantizar un enfoque armonioso. Capricornio. Las relaciones románticas ocupan un lugar central para Capricornio durante la luna llena de cáncer. El consuelo que se encuentra en los vínculos románticos se convierte en una prioridad durante este día cargado de emociones. Acuario. A medida que se desarrolla la luna llena de cáncer, el 26 de diciembre, Acuario se centra en los hábitos y rituales diarios. Este evento lunar presenta una oportunidad para un reinicio, permitiendo que la intuición te guíe en el establecimiento de regímenes que se alineen con las necesidades de tu cuerpo. Pisces. La luna llena en cáncer ilumina la quinta casa de pasión, creatividad y romance de Pisces. Deja que la energía lunar evoque sentimientos de nostalgia e inspiración mientras abrazas la calidez emocional de las actividades creativas.